Bueno, muy buenos días, nuevamente estamos saliendo, vamos a hacer una salida de pesca, la de hoy Así que estamos con los carcus, creo que vienen algunos chicos en travesía, pero bueno, básicamente vamos a salir con los carcus Estamos yendo a 33, la verdad que fue una convocatoria en el grupo, pocas veces vista, viene mucha gente Veremos a ver cuántos somos al final, pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos Ufala de Banu, Ufala Ufala Ufala, todo el montado Ah, ahí está la bajada oficial No, 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 no No sabemos cómo queda todo Trata de caerte Ricky, que estoy grabando No, no me grabé, boludo Si, claro Apunto a esto Si no tengo un par de caídas En el video como que... Porque no lo conocen No lo conozco, no sé ni como se voy Si, primero los pies No, primero los pies Primero subí los pies ¿Los dos pies? Si Ah, hijo de puta, me está grabando la coche Claro, lo está agarrando Ahora, ¿por qué te paraste? Primero el culo siempre No me paré y me dijiste poner los dos pies No encontré otra forma De meter los dos pies Bueno, estamos pescando a orillas del San Antonio Quizás estamos un poquito lejos Pero bueno Es aquel San Antonio Y allá están algunos de los chicos Van a empezar a venir a poco Ahí se están acercando los bastardos Somos un montón ¿Sale algo acá, chicos? ¿Sale algo acá, chicos? Mejor del Kamikajak Yo soy de Bastardo Kamikajak Mirá vos, ¿y esos dónde están? Es un grupo super antiguo ¿Salen mucho? Muy seguido Muy seguido Pero vos somos de travesía más que nada Ah, ¿son de travesía? No, para estas porquerías no andamos nosotros Ahí está, dale, vamos Vamos un buen pasito Dale, dale, boludo Pero miren lo que es un Kajak Esto es Kajak, miren Comprate un Kajak, chabón Mirá lo que hace un Kajak El mejor Kajak del mercado Ya lo bajó Ya lo bajó No, no se cae Eh, carate fuerte, eh Aunque cae de chiquito El lirizo, mirá el lirizo No pasa nada, boludo Pará, pará, pará Muy bien Pará las cañas, eh La botella de champagne Jajaja Dale ¿Te caíste? No, 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 no Ahí va Ahí va Que la pidele de azote Vamos a ver como bajamos Cuidado 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 No tengo nada para agarrarlo No, no, no Ahí va ¿Listó? Sí Ah, no, ya está, ya está Listo Listo Tirame el cabo Vamos a ver que te sentes Cuidado ¡Costó! ¿Costamos? ¿Cuántos somos? ¡Tanito! Tres, cinco... Seis, siete, ocho, nueve... Oh, somos un montón Y allá hay más gente todavía Bueno, estamos en el San Antonio Entrando al Pacú Y allá viene el resto Marcelo, Julio Eduardo con su vela Y Paul ¿Estamos atados, Pablo? ¿Te estoy remolcando? La mitad de mix ¿Estás atado? No, 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 no Tienen que empezar Tienen que empezar desde abajo Al agua, al agua Tienen tres posibilidades Se tienen que parar Y contar hasta cinco ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Pura concentración! Observe la meditación que está haciendo para poder hacer equilibrio Mientras tanto Lorena está exhausta del intento que hizo Guille tiene su segunda posibilidad ¡No, mirá a Paulín! ¡Mirá a Paulín! ¡Su segunda! ¡No, Paulín! ¡No! ¡No se cayó Guille! ¡No se cayó a cinco! ¡No, no! ¡Vaya dirigiendo! Tiene la nueva embarcación Tiene que tomar Y todo blanco ¡Vamos, Guille! ¡Vamos! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Uno, Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos! ¡Vamos, Guille! Bueno, allá estaba el toro blanco Acá el toro medio negro Blanco y negro no te va a caer de nuevo nos vemos como me engañaron como un chico 2 km me dijeron estamos al aire libre es verdad estamos al aire libre chicos como estuvo la remada de hoy, vamos a cortar el video el ultimo, la ultima parte la verdad que es muy buena, hasta tuvo calor y me metí al agua me parece bien, si mismo que te tiraste el agua el fuego estaba muy fuerte ya también, tuvimos un 2 gramos con correntada en contra viento en contra, estuvimos remolcando un kayak, muy bárbaro, espectacular la pesca estuvo floja yo estuve bien, yo saque un bagre importante, yo lo regale lo doné a alguien para que pueda comer esta noche y para que lo dejen entrar a la casa porque me parece que si no llevaba algo para que le crean ya con el barro le espoja que lleva un pecho Miguel? bien, yo también me tiré el agua hice la digestión hice un salvataje ah, es verdad pero la lástima que no queda nada grabado no, menos mal porque me tiré así de palomita una vergüenza y vos Jerez cuando volvés a pescar con nosotros? cuando me inviten y siempre te invitamos tu papá no te trae? no, me toca todos los fines de semana no, está bien pero cuando te toca no te trae? hubo problemas familiares escribile a bastardo escribile a bastardo así lo convencemos que te traiga espectacular, un poco cansado espectacular la armada yo también me tiré al agua también hicimos salvataje acá con Miguel y casi te tiraste de vuelta casi me cae el sol con el lastre que tenía esa parte del lastre me pasa que la voy a editar ¿eh? ¿cómo pasa? probaste vela hay que seguir probando hay que seguir probando hay que seguir probando un poquito más hay que seguir hay que ajustar la vela si, estamos con todo y acá la primera salida fue? con ustedes si si, si, si no hemos cruzado pero en grupo así no ¿cómo llegaste al grupo? no, por Dani con Dani ah, con Dani es verdad y fue también otro chico que estaba en veteranos de casa que nos cruzaban un par de veces acá en esa categoría entramos todos ahí no quedó nadie se dice que están todos ahí jubilados y no reman más ya no reman? uuuh y la linda remada linda grupo de gente así que la pesca es floja y bueno la hamburguesa reprimida la pregunta está buena la cocina de Dani espectacular igual fue una remadita interesante la remamos si la correntada complicó más que la distancia me parece la correntada un poquito si pero después la distancia estuvo tranqui pero bastante linda si, estuvo bien bueno, nos despedimos acá para todos y y y y y y y y